Amigos, a esta hora nosotros vamos a establecer un contacto telefónico con el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliash. Tenemos reporte de que continúan en algunas zonas de esta entidad actos violentos por grupos de oposición. Gobernador, los saludamos. Denos un balance a esta hora de lo que sucede en el estado Carabobo. Sí, buenas tardes. Como tú decías, en la mañana de hoy se suscitaron por unos hechos violentos, por delincuentes, porque ya son delincuentes. No se trata de una manifestación, sino personas armadas que disparan contra los funcionarios de la policía y de la Guardia Nacional. Eso ocurrió en la autopista del Este. Hay que recordar que esa autopista del Este es la que conduce la vía Trigal-Naguanagua y llega a Puerto Javello. Ahí fueron heridos de balas, como tú dijiste, el teniente coronel, Fran Osuna, el sargento primero, Pinto Ochoa, el sargento primero, Flores Alfonso. Pero hay que aclararle o informarle a la colectividad que esto se trata de un plan, de un plan para aislar al principal puerto del país, que es Puerto Cabello. Y bueno, y privar de alimentos, sabemos pues toda la actividad del principal puerto, porque simultáneamente, se hacen acciones para trancar la autopista del Este y a la vez la variante San Diego o Acara que conduce, que son las dos vías que comunican a la regional del centro con el puerto de Puerto Cabello. A esa misma hora, en jurisdicción del municipio de San Diego, un violento delincuente vaciaron un camión de arena en plena autopista. Entonces, esos hechos hay que investigarse, porque la policía de esos dos municipios, de San Diego y de Nagonagua, no actúan para prevenir el delito. Ellos saben muy bien quiénes son las personas que actúan, a dónde viven, a dónde están. Sin embargo, se presume que hay complicidad en esta persona. Pero en la tarde hubo un hecho más grave aún. Fíjense, en la zona industrial de Valencia, había una marcha de trabajadores, de Benvidrio, de las empresas automotrices, la Chevrolet, la Ford, y que marchaban por el derecho al trabajo, por el derecho a la vida, por la paz y por la no violencia. Nosotros nos enteramos que en la altura de la Isabelica, en los bloques de la Isabelica, había unos francotiradores en el techo. Por lo tanto, los cuerpos de seguridad alertaron a estos trabajadores para que no marcharan, porque en el trayecto de la marcha iban a pasar por el frente de los bloques. Por el frente de los bloques iban a llegar hasta la comunidad de Boca del Río, que queda muy cercano a la plaza de Toro de Valencia. Y bueno, como no marcharon, estos francotiradores dispararon contra su propia gente, que estaban armando las barricadas abajo, estaban armando unas barricadas en plena vía, y lamentablemente hay un fallecido y hay varios heridos en esta actividad. No tengo el nombre exacto porque hay una confusión sobre el fallecido, y bueno, el nombre hay que darse en forma responsable y ver si la familia conoce sobre el caso. Entonces, fíjense, está en marcha, siguen en marcha los violentos. Yo responsabilizo de todos estos hechos violentos, y así lo vengo diciendo desde el primer día, al alcalde de San Diego, Enzo Escarano, y al profesor, que es el secretario de la Universidad de Carabobo, Pablo Aure. Fíjense, en los hechos violentos de la autopista del Este, lo que ocurrieron en la mañana, donde el teniente coronel Fran Osuna, el sargento Pinto y el sargento Flores fueron heridos, dos días antes habían herido al comandante de la policía de Carabobo, Carlos Alcántara. Y tenemos ya información de que estos individuos que actúan en el sector de Naguanagua, es el autopista del Este, lo conocido como Mañongo, el sector Mañongo, son personas ligadas a Pablo Aure, ligadas a Pablo Aure. Bueno, nosotros exigimos de Carabobo justicia. El único camino a la paz es la justicia, y bueno, estamos investigando, averiguando todos estos hechos, y yo estoy seguro, hay varios detenidos ya, hay investigaciones adelantadas, y estamos seguros, pues, que los órganos jurisdiccionales, el Ministerio Público, los tribunales, pues, actuarán, y pronto tendremos los culpables de estos hechos, pues, y se le aplicará todo lo que acuerda la ley para estos delincuentes. Gobernador, me gustaría consultarle cuál es la situación de salud, tanto de los efectivos de la Guardia Nacional, a los que hacía referencia, como de los heridos de esta marcha de empresarios del área automotriz. ¿Cuál es la situación de salud de ellos? Sí, mira, los funcionarios de la Guardia Nacional, todos están estables y fuera de peligro. En el caso de los hechos realizados, pues, en el sector de la Isabelica, conocido como la espiga de oro, hay un fallecido y hay varios heridos, que, bueno, que desconocemos con exactitud cuál es su estado. Estamos ahorita, pues, son hechos recién, recién, recientemente, pues, que se sucedieron, y la marcha es de trabajadores, pues, de trabajadores de estas empresas marchando, porque muchos de ellos, pues, no pueden llegar a su trabajo, porque, bueno, son sometidos en barricadas que se encuentran casi todos al norte de Valencia, en el municipio de San Diego. Entonces, pronto nos comunicaremos y yo te daré mayores detalles sobre los nombres y el estado de esta persona. ¿La situación de la Isabelica o de las vías que están trancadas continúan vías trancadas? ¿Cuál es la situación allí? No, ya estos hechos fueron controlados, ya el paso por la autopista del Este hacia Puerto Cabello ya está en pleno funcionamiento, todavía hay algunos elementos violentos que, de forma de foco y de forma intermitente, tratan de trancar la variante y se esconden, pues, en un sector llamado Los Tulipanes, en el municipio de San Diego, muchas veces, pues, con la mirada, complaciente de la policía de San Diego. Usted hablaba de complicidad con funcionarios de la policía, algunos de San Diego. ¿Hay policías de ese municipio detenidos? No, no existen detenidos. Fíjate, en el día de hoy fue publicado un amparo constitucional con una medida cautelar que ordena a esa policía a actuar, porque ellos se escudaban o se escudan de que ellos no tienen competencia para enfrentar orden público. Ellos lo que no tienen competencia es para disolver manifestaciones, pero las policías, en el artículo 44 y 46 de la ley de policía, le da las atribuciones de la actividad preventiva ante la comisión de un delito. Eso quiere decir que si yo veo a una persona que sale de su casa con una cantidad de escombros en una camioneta y empiece a armar una guarinda, una barricada, yo tengo, es más, es un deber, está obligado la policía a actuar y prevenir ese delito que es cerrar las vías. Y más cuando saben, porque ya es público notorio, que esos elementos se encuentran armados y que disparan contra las fuerzas públicas. Contra las fuerzas públicas. Fíjate que ese es el plan. El plan es, fíjese el caso de ese alcalde Carano. El caso del alcalde Carano, en una de las oportunidades que estos hechos violentos se suscitaron ahí en Los Tulipanes, la Guardia Nacional actuó e inmediatamente la acusó de represión, de una represión brutal. Bueno, la Guardia Nacional no actuó más y entonces él, afanosamente, mediante oficio, pedía la intervención de la Guardia Nacional. Sin embargo, los hechos de violencia se suscitan a menos de 100 metros de un módulo policial que él tiene ahí. Incluso el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo denunció públicamente, que hasta consiguieron cajas de cartuchos, de balas, y consiguieron todo un arsenal a menos de 100 metros del módulo policial. Ahí se presunta complicidad. Además, hay fotos, hay videos donde se muestra a la policía de San Diego colaborando con estos delincuentes que traigan, porque ellos no son manifestantes. Hay que llamarlos, pues no, son delincuentes, pero además son terroristas. Porque, fíjense, ahí en la variante de San Diego ya han quemado camiones. Lo último que hicieron, creo que fue el día sábado, no sé exactamente, el fin de semana, el sábado y el domingo, secuestraron un camión. El chofer iba encañonado con una pistola, lo hicieron bajar la carga que tenía de fruta, montaron cabillas y los aceros y material de construcción, y obligaron al señor a bajar por la autopista. Cuando bajó la autopista, un carro se le metió por detrás y hubo dos muertos. Entonces, ese, por ejemplo, ese hecho de los dos muertos, no puede ser investigado como un simple hecho de tránsito. Ahí hubo, ahí, esos, señores, esos delincuentes, terroristas, que hacen las guarimbas, causaron esas muertes, por ejemplo. Entonces, se debe actuar, o se debe actuar, el mejor camino hacia la paz y la justicia, y aquí, en estos casos, no puede haber impunidad. Gobernador, muchísimas gracias por este contacto.